Soy Georgina Montoya y esta es mi pared chiquita. Soy Georgina Montoya, docente en la Facultad de Artes, en la Licenciatura de Danza y también docente y coordinadora del Taller de Ballet, Talleres de Formación Artística. Hoy les vengo a hablar sobre la pieza legendaria y icónica del ballet clásico que es La Muerte del Cisne, creada en el año 1907 a petición de la bailarina famosísima rusa Ana Pavlova. Ella le solicitó a Fokin en aquella época que le coreografiara una pieza, esta pieza, que es compuesta por Camille Saint-Saëns, quien, como dato curioso más bien, compuso esta pieza, forma parte del Carnival de los Animales y la compuso estando de vacaciones en Austria, muy a gusto. Y la pieza de La Muerte del Cisne, de donde Ana Pavlova tomó y la solicitó a Michael Fokin para que la coreografiara, es la penúltima pieza de esa partitura, de esa música. Y está extraída la música del Carnival de los Animales. Los movimientos, Michael Fokin pensó en extraer precisamente como la sutileza, pero también la fuerza y la elegancia del Cisne, a través de movimientos muy característicos, que es el braseo o los por de bra, les llamamos, el braseo en brazos en ondulación, 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 largos, cortos, chiquitos, torsiones, semitorsiones. Y también los pies, la mayor parte del tiempo, los pies hacen cruz o burés, menuditos, chiquititos, chiquititos, para dar la sensación de estar flotando sobre el agua. Y son los movimientos en los que se basa la coreografía. Esta pieza a nivel interpretativo y técnico, obviamente dancístico, es muy compleja. Sí requiere de mucha destreza y pues son bailarinas ya profesionales las que hemos podido lograr y concretar una interpretación digna del público. ¿Qué significa para mí esta pieza? Esta pieza para mí es muy especial porque significa, número uno, que tengo la destreza necesaria y la preparación necesaria para poderla interpretar. Cada vez que la bailo para mí es un aprendizaje diferente, lo disfruto más y lo siento más, lo percibo más. Es un equilibrio tan hermoso entre la vida y la muerte, la fuerza y la fragilidad. Lo físico, lo metafísico, entonces se hace una sinergia tan linda que a mí me permite incluso sentirlo como una oración. Cada vez mayor, eso significa para mí, es una oración. La maternidad te sensibiliza tanto a varios niveles que, bueno, técnicamente siempre fui muy hábil, interpretado roles bastante complejos, pero nunca me había atrevido como a ser la muerte del cisne precisamente porque, bueno, cuando yo era bailarina profesional joven, pues me decían, oye, es que técnicamente estás bien bonita, pero como que no me hacía falta esa parte de la interpretación, de la actuación. Entonces, cuando tengo a mi primer bebé, Juan Carlos, te amo mi amor, poco a poco como que fui sintiendo como algo dentro de mí cambiaba. De hecho, yo sentía adentro como una barrera. Siempre ha sido mi pasión bailar y lo adoro y lo amo y lo disfruto mucho, pero había como una ligera barrera. Y después de tenerlo a él, como que esa barrera se fue cayendo poco a poco y les voy a platicar por qué. Era impresionante y hermoso actuar y ver a mi hijo sentado en primera fila y no poder esperarse las ganas de salir corriendo a abrazarme cuando se terminaba la función. O sea, era algo que yo decía, guau, o sea, esto me encanta. Y luego verlo a él, cómo lo impacta, cosa que se reforzó cuando tengo a mi niña 10 años después. Ella ahorita precisamente está en esa edad en que me ve bailar y es, o sea, ella es la primera que me lleva la flor, la primera que me abraza, o sea, ella no se puede esperar a que todo el mundo me felicite. No, no, ella, ella se siente orgullosísima de su mamá. Entonces yo siento que eso me fue como ayudando mucho a quitarme esa barrera. Incluso me acuerdo un montón en una de las funciones que me invitó el maestro Noé. La he bailado en Quintagameros, en teatros, la llegué a bailar en Jalisco, y bueno, he tenido la fortuna de bailarla varias veces, pues decenas de veces, no cientos todavía. Y estaba embarazada y yo no sabía. Y esa función, me acuerdo perfecto, fue aquí en el teatro de cámara, tengo algunas fotos que cuando yo las vi dije, yo hice eso. Una exquisitez, una calidad de movimiento que yo, ay, dije, gracias Dios mío, porque a veces ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo ni de lo que estás logrando hasta que no lo ves como de fuera, como público, o sea, como una tercera persona. Y pues yo no sabía, yo me acuerdo que me cansé un montón, dura tres minutos y medio, casi cuatro la pieza. Pero es de tal magnitud y de tal exigencia que yo me acuerdo en esa función en específico, que sale así, ay, canijo, ¿por qué me cansé tanto? ¿Qué rollo? Y me acuerdo que pensé, no me cansaba tanto desde que estuve embarazada, o sea, de mí primero, porque nos tardamos diez años en concebir, entonces, ahí pensé, dije, que estaré embarazada. Y bueno, sí, semanas después, me di cuenta que estaba embarazada, entonces fue como todavía un punto más, ¿no?, para romper esa barrera y ayudarme a mí a como entregarme totalmente, o sea, había algo que me limitaba, como que no te entregues totalmente, o sea, guarda tantito para después, yo no sé por qué, pero eso sentía. Te digo que gracias a la maternidad, yo logré interpretar realmente, o sea, no nada más cubrir un papel a nivel técnico, artístico, muy lindo, líneas, virtuosismo, sino proyectar, expresar, transmitir al público, que es realmente lo que los artistas venimos a hacer al final de cuentas, ¿no?, hacer lo que nos apasiona, pero tocar los corazones, y sí, es, este, gracias a mis hijos. Es muy complejo, a la vez que uno, pues se va haciendo de más roles, porque pues la vida es de cubrir muchos roles, ¿no?, eres la mamá, eres la hija, eres la esposa, eres la amante, eres la amiga, eres la maestra, eres la tía, etcétera. Entonces, sí, sí demanda retos bastante fuertes, sobre todo en cuestión de tiempo. Antes, pues era, tengo ganas de bailar y bailaba, o bueno, pues tengo un tiempo libre, voy a hacer clase, ahora es, requiero encontrar el tiempo para hacer clase. Necesito organizarme bien para encontrar el tiempo de ir a bailar, de tener función. Y ahorita, por ejemplo, que estamos en casa, es bien fácil, ¿no?, que luego llegan los hijos y, oye, mamá, esto, oye, mamá, aquello, entonces ya te rompió, a lo mejor yo empecé a hacer clase, empecé a hacer barra al piso, empecé a entrenar, y luego algo pasó. O, chin, ya es hora de hacer comida, híjole, o sea, sí es complejo. Y muchas amigas, ex bailarinas, me dicen, oye, es que ¿cómo le haces? Les digo, es que tienes que priorizar, o sea, para ti a lo mejor es una prioridad atender a tus hijos todo el tiempo, a lo mejor para ti es una prioridad el trabajo todo el tiempo, o tu tiempo con tu esposo, no sé, la verdad es que, pues le robas tantitos minutitos de aquí, tantitos minutitos de acá y tantitos minutitos de allá como para encontrar el tiempo de poder entrenar, porque, pues sí es complejo ahorita. Te digo, más estando en casa que en cualquier momento te llamaron por teléfono, ya te interrumpió el esposo, los hijos, o una llamada, así sabes, o sea, sí es complejo, pero mira, cuando a uno le gusta, encuentra los tiempos y encuentra la forma. Bueno, esta pieza la bailé por primera vez por invitación del maestro Noé Alvarado. Maestro, gracias. Bueno, pues la muerte del cisne es toda una paradoja. La muerte del cisne que se ha inmortalizado a lo largo del tiempo porque se ha convertido en un ícono de la danza clásica. No cualquier persona tiene lo que se necesita para bailarla con las habilidades requeridas, con la destreza requerida. Y las personas que lo logran se vuelven íconos en sí mismas. Entonces, no que me interese serlo, lo que me interesa es hacerlo, expresarlo, bailarlo. Me encanta, la disfruto y te digo, pues es una paradoja en sí misma. Bueno, el vestuario comprende de zapatillas de punta. Ya lo platicamos para dar la imagen de estar flotando. Las zapatillas de punta y luego tenemos el tutú, que es un tutú de plato. Hay tutús románticos, que es la falda larga, que llega hasta el tobillo. Y hay tutú de plato, que es el que muchos conocen, así como paradito. Y un corsé. Ese corsé puede ser en una pieza, pero normalmente es en dos piezas, el tutú de plato y el corsé. En color blanco, bueno, porque los cisnes blancos son los más característicos, aunque hay también negros. Pero habría que preguntarle a Ana Pavlova por qué visualizó el vestuario en blanco y no en negro. Porque es una pregunta realmente interesante. La bailarina delgada, pues tiene más facilidad. No se le atora la llantita aquí, o no te estorba la caderita por acá, o pues eres más ligera. Sin embargo, hay bailarinas que son más menuditas, incluso en aquella época, por los 1900, las bailarinas no tenían las figuras de ahora. O sea, hoy son unas figuras así largas, exquisitas, que incluso se pueden llegar a ver hasta frágiles, que no tienen nada de frágiles, pero eso aparenta y es una de las bellezas de la danza clásica, que se ve súper fácil y todo el mundo, ¡ay sí, qué padre! ¡Ay, yo lo puedo hacer! Y luego te hacen así, ¡mira, mira, mira! Y se paran de puntitas así con las patitas chuecas y los bracitos. Y pues sí, cualquiera lo puede hacer, pero hazlo con destreza técnica, ¡ay sí, no cualquiera! Entonces una bailarina delgada, pues tiene como mayor facilidad de movimiento, sin embargo no siempre es así. Puede haber cuerpos rígidos y muy delgados, y puede haber cuerpos más robustos, muy ágiles. Entonces, ahora sí que ya no está nada escrito, a estas alturas de la vida, con el mundo tan globalizado, hay de todo. Incluso esta pieza de la muerte del cisne es tan representativa, que no sé si les habrá tocado ver en versión ya como técnica neoclásica, en versión de técnica de, bueno, que no es una técnica, es un estilo, perdón, en versión de breakdance, la versión contemporánea, la versión, no sé, no me acuerdo. Recuerdo haber visto en breakdance contemporáneo y neoclásico, y pues la clásica. Recuerdo cómo se ha expandido, ¿no?, el gusto por este baile. Los invito a que hagan lo que les apasiona, a que descubran su talento natural, y lo desarrollen, y le apuesten todo a ello. Porque de verdad, cuando tú lo haces, tu vida cobra todo el sentido, todo el sentido, y te ayuda a tener una mejor calidad de vida, a disfrutar la vida y a ser feliz. Gracias. 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 Gracias.